Nació el 8 de enero en la Ciudad de México, en Colonia Guerrero, Calle de la Luna, México, hijo de Juan Arvid y Raquel Rendón. Solo tuvo una hermana menor, Margarita, que murió en su infancia. Hombre de espíritu inquieto y emprendedor, polifacético, se doctoró en filosofía y letras. Pero a su vez le gustaban las ciencias y el arte, lo que lo llevó a recibirse como farmacéutico y a desarrollarse como fotógrafo, actor, director y productor de cine y de teatro. También fue teniente coronel de infantería de la Legión, siendo condecorado con la Suprema Gran Placa, en el grado de caballero de Suprema Gran Cruz, que le confirió la Orden Nacional de Honor y Mérito de la Legión de Honor de la República de Cuba, y entre otras múltiples ocupaciones y artes relativas. Fue director del periódico Legión de Honor Mexicana, 1954. 1954, propietario de carpas de teatro, como la Carpa Salón Teatro Ophelia, en donde se formaron actores como Mario Moreno, Cantinflas, empezó su carrera como actor desde el cine mudo. Don Manuel Arvide, desempeñando esa función de director de escena, ofreció a Mario Moreno, Cantinflas, como cómico para la revista del Teatro Folies Berriere, donde precisamente Cantinflas, con su talento artístico, se hizo famoso, México fue el primer país del continente americano que disfrutó del nuevo medio cinematográfico de Los Hermanos Lumiere, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Tomás Alba Edison, pero la Revolución Mexicana marcó un paréntesis en la realización de filmes y en 1917, con la finalización oficial del conflicto, Renació el cine en la modalidad de largometraje, y ahí fue donde hizo su debut Manuel Arvide, en 1917, todavía en el cine mudo, y con la película en defensa propia. También participó en otros filmes famosos de esa primera época de oro como, La tigresa y La soñadora, Ambos filmes de 1917, y producidos todos por la compañía Azteca Films. Esta firma, fundada por la actriz Mimi Derba y por Enrique Rosas, constituyó la primera empresa de cine totalmente mexicana. Actuó en más de 200 películas, desde 1917 hasta su último trabajo en una telenovela de TV, La frontera de Cristal, 1969. Falleciendo el 22 de enero de 1969, interpretó sus diversos papeles al lado de grandes actores del cine nacional, como Pedro Infante, María Félix, Sara García, Prudencia Grifel, Mario Moreno Cantinflas, Marga López, Rosita Arenas, Evita Muñoz Chachita, Joaquín Cordero, Julio Alemaní Ophelia Gilmán, también con figuras internacionales como Shirley Temple y Ricardo Montalbán, Pedro Armendariz, René Dumas y Garán Michel. Trabajó con y bajo la dirección de reconocidos directores y productores de la época, como Juan Orol, Gabriel Figueroa, Ismael Rodríguez, Manuel Medel, Roberto Gabaldón y el Emilio Fernández. El Indio, entre otros, sin olvidar a figuras internacionales como Arcadí Boitler, Norman Foster y Luis Buñuel, realizó papeles memorables en muchas películas. Varias de ellas han sido elegidas entre las 100 mejores del cine de México, como Águila o Sol, distribuida en España como Cara o Cruz, 1937, de Arcadí Boitler, y primera película de Cantinflas, donde representa al padre de Cantinflas, y que ocupa el puesto 84 del ranking, Madre Querida, 1951, en donde fue el protagonista al lado de Esperanza y Issa, Crepúsculo, 1945, Los Tres García, 1947, puesto 83 de las mejores películas mexicanas, Nazarín, 1958, del director Luis Buñuel, en el puesto N6 de las mejores, La Sombra del Caudillo, 1960, puesto 32, Tizoc, Amor Indio, 1957, y Una calle entre tú y yo, 1952, entre otras, ¿Qué te ha dado esa mujer?, 1951, Es una de sus películas emblemáticas, en ella hace el papel de un juez, padre de la novia de Pedro Infante, estuvo nominado al Ariel de Plata como mejor actor de cuadro masculino por su estupenda actuación, en Doña Perfecta, 1951, puesto 29 de las mejores películas, al lado de Dolores del Río, en la película Una calle entre tú y yo, compartió créditos con Joaquín Cordero, Chachita, El Pichi y La Tusita, en la película La Ametralladora, 1934, con Margarita Mora, Pedro Infante y Ángel Garasa, Manuel Arvide, interpreta al bondadoso sacerdote que acoge y protege a los jóvenes que huyen de su opresor, la pequeña niña es Evita Muñoz, en 1922 se asoció con Eduardo Urriola para producir Fania o El robo de los 20 millones, dirigida por el guanajuatense Manuel Sánchez Baltierra, Manuel Arvide produjo también junto a Eduardo Urriola la banda del Cinco de Oros, 1926, y fue el escritor del Argumento de Cinco Minutos de Amor, 1941, del director Alberto Patiño, otras películas en que participó, todas en el ranking de las mejores, fueron Distinto Amanecer, 1943, 1943, puesto 22, Santa, 1943, puesto 67, y en la palma de tu mano, 1951, puesto 70.